¡Suscríbete al canal! 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 ¡Asa! ¡Suscríbete al canal! 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 natación que hace parte del INDES de Medellín. Y bueno, Lina, cuéntanos por qué es importante la natación, practicar esta disciplina deportiva, ¿qué beneficios trae? Son muchos, la verdad son muchos los beneficios que trae la natación, desde el aspecto cardiovascular, muscular, hasta mental, son demasiados los aspectos que podemos tocar ahí. Digamos, por ejemplo, en el aspecto físico, es muy bueno para que no tenga presión en las articulaciones, mejorar la parte respiratoria, la parte cardiovascular, el tono muscular, y para el 90, y los niños es altísimo lo que podemos lograr con él. Genial, Lina, y quisiera preguntarte algo, esto es muy personal, cuando estamos con nuestros hijos, siempre surgen múltiples opiniones, uno escucha algo de acá, algo de acá, y este tiene razón, este también, o sea, son muchas las cosas, pero esto es muy personal, Lina, para que no te sientas comprometida, pues, con la respuesta, sino que ya es algo curioso, ¿desde qué edad recomiendas tú, como instructora de natación, que los hijos deben aprender a practicar, este es lo que importa, deben introducirse al agua. Juan, venimos de un medio acuático, hay que aprovechar eso, desde, hay academias que desde los tres meses de edad, ya puedes ingresar al agua, haciendo trabajos de ambientación, trabajos de patrón respiratorio, de seguridad, de autoconfianza, ya la parte técnica como tal, yo diría que a partir de los cuatro años en adelante, y es un deporte que es muy longevo, tú puedes tener 60 años, 70, y comenzar a practicarlo. Muy bien, Lina, y dadas las circunstancias que estamos atravesando, que no hay piscina, entonces, ¿cómo tenemos natación sin piscina? ¿Cómo te has reinventado? En la natación también se puede trabajar efectos técnicos y acondicionamiento físico en tierra, entonces, tenemos que ser un poquitico creativos con nuestros niños, tenemos una piscina inflable, podemos jugar con ellos a soplar con una ocolotita para que trabajen el patrón respiratorio, a que hagan con una bomba burbuja y las sueltan para que les haga burbujas, a recoger cositas del fondo de su piscinita en tierra, a hacer brazaditas, de ranitas, es de mucho de juegos, es de hacer cuadrumpedias, estupedias, jugar, simplemente jugar con ellos, la bolosa nos enseña la parte coordinativa para aprender a nadar. Estuvimos revisando tus redes Lina y pues encontramos una serie de ejercicios que esperamos de pronto podamos tener esas imágenes para mostrar un poco la facilidad de estas actividades que se pueden realizar desde casa, basta tener la disciplina, el tiempo, las ganas y ver que se puede, si se puede, así no tengamos el agua. ¿Qué mensaje darías tú Lina en estos momentos, no solo a tus alumnos, ya que tú les compartes la clase a través de tu red de Instagram, ¿qué les dirías a quienes también te están viendo y de pronto dicen es que yo nadaba pero es que ya no, es que ya sin piscina pues que... que se animen, que se animen a continuar, la natación también se puede hacer en tierra, podemos seguir fortaleciéndonos, hacer mejores cuando lleguemos de nuevo al agua, ser fuertes en la parte del core, mejorar nuestra técnica, nuestras brazadas, nuestra patada y ser muy fuertes mentalmente, en este momento tenemos que ser muy fuertes y la natación nos da mucho de eso, ser una fortaleza, una concentración ante eso, que no se ven, que se animen, que hay muchas profesores del INDER y de otros lugares que estemos haciendo todo eso para que se sientan cómodos en casa, animados, mantengan una condición buena para el regreso de la natación. No basta con saber flotar. Uno diría ¡Ay! Yo ya sé flotar. ¿Tú qué dirías, Lina? ¿Basta con saber flotar o se le puede sacar más jugo al asunto? Total, es importante desplazarnos, divertirnos, estar en el agua es una diversión y con flotar solamente no basta, tenemos que aprender a ser tranquilos en el agua, a respirar, a desplazarnos, a sumergirnos, a saltar, todo eso nos da una libertad y una seguridad impresionante, no solo a nosotros como adultos, sino a nuestros niños. Bueno, Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestras invitaciones en Quédate en Casa con TM, me alegra haber compartido contigo este momento donde hoy nos unió el trabajo, dos áreas muy distintas, la educación en la natación y la televisión por este lado y bueno, Lina, un último mensaje, alguna invitación, un mensaje final que quieras de pronto dejar o tu cuenta en Instagram para que te puedan seguir. Claro que sí, Iván, primero que todo recordemos quedarnos en casa, cuidarnos y cuidar a los otros, a nuestros familiares y amigos que se animen a seguir activos en casa, me pueden seguir en las redes sociales como Lima G83 en Instagram o en Facebook Lina Marcela, ahí encontrarán pequeñas rutinas y tips de técnica de natación para que se animen a continuar en casa activos. Bueno Lina, cuídate mucho, un abrazo desde aquí, desde mi casa, abrazo virtual y esperamos algún día tenerte de manera presencial en nuestro programa. Muy bien, y volvemos esta vez para realizar una manualidad en casa que les va a encantar con materiales muy sencillos como una hoja de papel o cualquier tamaño de cualquier tamaño lápiz de rayola, bolígrafo, lápiz, lo que usted tenga para hacer un dibujo, también necesitaremos un palillo, palillo de hechuzo, palillo de bambú, hay que quitarle la punta porque si esta manualidad es para nuestros hijos entonces es mejor evitar accidentes para que no tengan nafiloso y pitillo y nuestras amigas las inseparables tijeras. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, cogemos el pitillo y lo cortamos a la mitad para sacar dos tubitos del tamaño que ustedes consideren necesario. Me faltaba mencionarles algo muy importante y fundamental y es una rueda. Yo escogí una cinta de enmascarar puede ser cualquier rollo de cinta puede ser tubito de papel higiénico alias el toto to o cualquier objeto redondo cilíndrico que pueda rodar para realizar algo que vamos a llamar las patitas andantes. Entonces, ya tenemos los dos tubitos y esta cinta que aparte también es fundamental para todo lo que tenemos que realizar. Vamos a dejarlos un ratito en stand-by y luego ¿qué vamos a hacer? Espero que puedan ponchar la cámara 2 que hemos instalado para que ustedes puedan ver lo que voy a realizar con el puñito de nuestra mano. Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a mostrar entonces así. ustedes van a poner el puñito de su mano y van a bordear con el lápiz o la crayola o el lapicero van a bordear y van a terminar haciendo una especie de piecito como este. Mejor aún es que cojamos los piecitos de nuestros hijos y los pongamos en el papel y les bordeamos el contorno para que tengamos entonces los piecitos de nuestros hijos. entonces ¿qué es lo que vamos a hacer una vez tengamos los tubitos y los piecitos? Yo me adelanté con esta manualidad para que fuera más rápido todo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el tubito en la parte superior del piecito. Tubito en la parte superior del piecito pues tenemos dos piecitos entonces así estaría. Tubitos con piecitos para que presten mucha atención ahora viene lo importante y es hacer un punto de eje y para eso está el palito de bambú o palito de chuzo el cual también hay que partir a la mitad con el mismo tamaño de el tubito que le pusimos ya a los piecitos y vamos a poner en los extremos un poquito de cinta que puede ser cualquier cinta cinta enmascarada cinta blanca cinta aislante cinta industrial lo que quieran y con esto pues vamos a poner en nuestra cinta el eje por aquí tengo entonces a mi asistente que en cualquier momento ya ustedes lo van a ver y ponemos uno en un lado y en el otro extremo ponemos el otro de ensambla aquí estoy con mi asistente de manualidades vamos a ver cómo nos va con 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 nuestro asistente y vamos a presentarle a él lo que son los piecitos andantes entonces ya tenemos los ejes y ahora lo único que hay que hacer es poner cada piecito dentro de esos palitos que tenemos para que ustedes vean cómo nuestra manualidad va a cobrar mucha pero mucha vida cuando la pongamos a rodar entonces así quedarían los piecitos ellos se salen constantemente pues para que ustedes puedan ver el efecto que esto vamos a poner los piecitos en el piso yo voy a poner a mi asistente también Samu vamos a ir por los piecitos listo tú vas a ir por los piecitos eso vamos a ponerte aquí y voy a poner la cámara para que ustedes vean el efecto que los piecitos tienen al ponerlos a andar aquí también están mis piecitos vamos a ver la manualidad en acción voy a ponerle la manualidad en acción y con esto me despido para que ustedes puedan ver estos piecitos andantes Samu mira mira los piecitos mira los piecitos muchísimas gracias por estar conectados a esta manualidad y ya mi asistente está disfrutando entonces sus piecitos a ver Juanpa sus piecitos andantes Juanpa tenemos una seria preocupación Juanito Games otro niño o blogger que nos comparte vamos entonces cambio de instrucciones mejor un cuento para estas circunstancias vamos a leer el cuento esta vez Samu y el cuento del ratón goloso espero que lo disfruten esto es un cuento de buenas noches hola amantes de la lectura para esta noche les tengo un cuento que nos refleja algunas situaciones que muchos podemos vivir cuando cae la noche y nos da un poquito de hambre esto se llama el ratón goloso un día un ratón tropezó con una cesta de trigo la canasta tenía tapa y el granjero había puesto un ladrillo encima para que las ratas no pudieran entrar pero el ratoncito tenía un hambre atroz y no pensaba detenerse ante nada dio vueltas y más vueltas en torno a la cesta hasta que encontró un huequito entre los listones de madera normalmente no habría podido deslizarse a través de la minúscula hendidura pero se había quedado tan flaco que consiguió atravesarla y meterse en la cesta como estaba desesperadamente hambriento comió y comió y comió hasta hartarse cuando al fin se sació volvió a recorrer el interior de la cesta hasta encontrar el agujero por el que había entrado sin embargo ahora la grieta parecía haberse reducido y él en cambio se sentía muy hinchado tenía la barriga el triple de gorda que cuando había entrado el ratón metió la cabeza en el orificio trató de avanzar pero no lo logró no le cabía el cuerpo entonces intentó estirar la cabeza hacia adentro pero tampoco pudo estaba atascado no podía ni avanzar ni retroceder en ese momento pasó una comadreja al ver la cabeza del ratón asomando fuera de la cesta adivinó lo sucedido ya sé que te ha pasado te has hinchado a comer y ahora estás atrapado te lo has buscado y no me da ninguna pena tendrás que quedarte ahí sin comer nada hasta que adelgaces lo suficiente para poder salir otra vez y eso fue exactamente lo que tuvo que hacer el ratoncito por dos días y dos noches dejar de comer para poder salir menos mal nuestro ratoncito logró salir dejándonos la enseñanza que todo en exceso es malo muy buenas noches a a a a